El chorizo Bueno, pues yo les voy a hablar a ustedes de lo que es el chorizo. El chorizo es algo muy especial de toda la vida, que antiguamente se hacía cuando se mataban a los cochinos y bueno, eso se ha seguido llevando a cabo. Era muy típico hacer el chorizo casero ahumado y las morcillas. Yo les voy a explicar ahora realmente cómo se hace. Bueno, el proceso del chorizo es que tú llegas, picas tu carne en este caso hoy lo hacemos con máquina porque ya es más moderno y voy a explicarles a ustedes los ingredientes que le ponemos nosotros al chorizo Bueno, pues aquí tenemos el ajo aquí tenemos la sal también tenemos condimentos como orégano tomillo, tenemos aquí también el pimentón, también tenemos un colorante que le ponemos que es de cochinilla natural, que eso es importante Venga todos a bailar que esto es cosa divertida nos damos todos la mano saltando de abajo arriba saltando de abajo arriba saltando de abajo arriba Que cantosa, baila, que es tu esposa, libertina Para Cristo lo que negó Otro gallo le cantará mejor que el que le cantó Mejor que el que le cantó, mejor que el que le cantó Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó Callan a poquito a poco y no se vayan a matar Que han dicho los zapateros que se acaba el material Que se acaba el material, que se acaba el material Callan a poquito a poco y no se vayan a matar Pues eso ya se pasa cuando ya está todo eso amasado y todo eso lo pasamos directamente a esta máquina Una vez que está en esta máquina Ya lo empezamos a embutir en la tripa y lo atamos Caraballo me mató, Caraballo mató un gallo y en la puerta lo enterró Válgame Santa Teresa, madre de San Nicolás Todas las penas se acaban, las mías aumentan más Las mías aumentan más, las mías aumentan más Válgame Santa Teresa, madre de San Nicolás Válgame Santa Teresa, madre de San Agustín Toda la pena se acaba, la mía no tiene fin Cuando ya realmente está terminado de atar Lo preparamos para llevarlos al humo Tenemos como dos días al humo Y ya los dos días ya lo traemos al comercio Válgame Santa Teresa, madre de San Agustín Válgame Santa Teresa, madre de San Agustín Válgame Santa Teresa, madre de San Agustín